Hola, soy el padre de Gabriel. La película Tumemank de Rodrigo Bellot es la adaptación de su obra de teatro estrenada en el 2015. ¡Muerto! El film, que llegó a salas en el 2019, fue la apuesta boliviana al Oscar el año pasado. Pero ese no es su único mérito, pues continúa siendo incluido en festivales internacionales y obteniendo diversas nominaciones y premios como el del jurado a mejor guión en el LA Outfest, el del público en la muestra de Palm Springs, el del jurado en Les Gays Cinemades de Madrid y el de mejor película en el Festival de Cine Latino de San Diego, entre muchos otros. Además, Tumemank ha abierto conversaciones importantes sobre tolerancia y aceptación en todos sus destinos. ¿Pero de dónde querés que saques 10 actores hombres y encima que hagan de gays? La producción cuenta la historia de Gabriel, quien afronta sus temores ante la cultura homofóbica que lo envuelve en su natal Bolivia y la esperanza que le causa una relación en Nueva York. En esta batalla, la falta de aceptación lo lleva al suicidio. Tras la tragedia, Jorge, el padre de Gabriel, llega a la Gran Manzana y allí inicia un viaje cultural y de autoconocimiento al lado de Sebastián. Amar es más que un sentimiento, amar es una decisión, es una promesa. Filmemank es protagonizada por Oscar Martínez, Rosy de Palma, Fernando Barbosa y Ana Asencio. Hace unos días, hablé con su director a propósito de la reciente participación del film en la décima edición del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. ¡Vergüenza de este vereador! ¡Vergüenza perder un hijo que jamás conocieron! Rodrigo, qué placer hablar contigo de nuevo. ¿Cómo vas? Qué lindo encontrarme de nuevo contigo, Alfonso. Estoy feliz. Estoy en Sao Paulo. Hace un calor tremendo y perdona todas las complicaciones, pero estoy aquí y realmente feliz de encontrarme contigo en nuestra tercera entrevista juntos. Y hemos caminado a tu lado en esta aventura de Filmemank y como obra de teatro hizo unas cosas fenomenales, el impacto a nivel cultural y social en tu país y después ver cómo se transforma en una obra que conmueve y que ha ido por tantas partes y que ha sido apuesta al Oscar y que no deja de darle a la gente y no deja de abrir conversaciones y no deja de moverle hasta lo más profundo a tantas personas de diferentes orígenes. ¿Cómo ha sido para ti ver esa que creo que es la grandeza del cine? Sí, es un proyecto que no termina de sorprenderme. Empezó con una carta, empezó, estaba escribiendo una carta como la verdadera Rosaura me aconsejó, escribirle a mis seres queridos que había perdido en ese momento y cerrar y let go y así como soltar y decir todo lo bueno y todo lo malo para que no se quede dentro mío. Y justo en ese momento me llama un amigo dramaturgo que me dice que están haciendo una selección de dramaturgos bolivianos para hablar sobre el amor. Esto era en 2014, en octubre de 2014 le digo, hermano, en este momento no puedo hablar sobre el amor porque me acaban de destruir el corazón y lo tengo en pedacitos y no sé cómo empezar a escribir de algo que ya está destruido. Me dice, pues usa esa energía en este momento para escribir algo porque no todo el amor es bueno y de todo el amor es de color de rosas y muchos de nosotros aprendemos del dolor a veces. Y fue él el que me animó a escribir un texto de 15 minutos porque le dije, mira, yo estoy tratando de escribir una carta a mi novio y parece que viene con mucha rabia, viene con mucho resentimiento y no es hacia él, es hacia sus padres. Y ahí salió la idea de escribir una obra de teatro, de qué le hubieras dicho al padre de tu novio si hubieras tenido la oportunidad de hablar con él, ¿no? Y sale esta obra de teatro que mostré en 2014 en noviembre y tuvo un impacto, eran como 100 personas que vieron la obra que fue así como, wow, esto es realmente extraordinario. ¿Qué clase de cobarde es? No soy cobarde, estoy aquí. ¿A qué viniste? Vine a llevarme a mi hijo. Debo decirte que Oscar Martínez lo que hace durante toda la película es lo que uno, yo creo que como director, sueña con tener. Es un actor que decide quitarse todas las máscaras, las capas como una cebolla y se expone de la manera más vulnerable, cruda posible. Como director, ¿cómo fue tener esa experiencia al frente tuyo? Fue por lejos el privilegio más grande que he tenido en mi vida. Yo conocí a Oscar por primera vez cuando estaba en Cannes presentando otro proyecto como productor y vi Relatos Salvajes, la Argentina, película Argentina que fue nominada al Oscar por Argentina. Y vi a ese señor y dije, hostia, ¿quién es este hombre? ¿Y cómo hago para conseguirlo? Y por esas cosas de la vida le dije a mi director de casting, quiero a este actor argentino. Y me dice, Rodrigo, acaba de ganar la Copa Volpi en Venecia, el primer mejor actor. O sea, hay 99% de chances que te diga que no, que en este momento solo quiera trabajar con directores ganadores de Oscar. Le dije, pues concentrémonos en ese primer por ciento, ese 1%. Y mi director de casting le mandó una propuesta a su representante y a los tres días recibimos, literal, a los tres días recibimos un email de representante diciendo que Oscar quería juntarse conmigo vía Skype. Y desde el día que nos juntamos por Skype, fue una amistad así maravillosa. Es un hombre, es el hombre más generoso con el que él tenía un chance de trabajar. Son un ejército. Yo creo que nadie nos quiere apoyar por tanto hombre desnudo. ¿Por qué te cuesta ponerle calzoncillo, hombre? Dios, esto de aquí no va a ser sexual, es sobre ser. ¿Cómo fue para ti visualizar esto? Literalmente salió como está en la película, ¿no? En la obra y yo tuve una catarsis. Yo, como tú bien sabes, yo vengo de hacer casting. Yo vengo, yo fui director de casting durante muchos años. Y algo me pasó que no me había pasado nunca en mi carrera, que es cuando me tocó hacer casting en el novio de mí, esa del novio mío, no lo pude hacer. O sea, y fue mi terapeuta la que me dijo, es que lo que pasa es que en cuanto encuentres un actor, va a reemplazar la memoria de tu novio y tú tienes miedo de reemplazar esa memoria. Entonces, fue algo muy lindo. Y luego se lo comenté a mi productor y el productor me dijo, pues hagámoslo, que sean los tres. Y eso me voló la cabeza, ¿no? Me voló la cabeza en términos de cómo voy a hacer esto. Y luego la suerte de tener productores que te arriesgan y que creen en ti, en algo que nunca se ha hecho. O sea, nunca, no sé de otro registro, de otra película que haya hecho algo así, porque no son actores interpretando distintas etapas o en personajes, sino literalmente hemos tenido que filmar la película tres veces. Y lo cual fue un trabajo muy alucinante para el que hace de Sebastián, porque él tenía que hacer la película, ¿no? O sea, una vez salía. Y de hecho, los actores no podían verse. Les dije que no se vean el uno al otro para que no traten de copiarse, para que no traten. Ellos tenían un proceso muy aislado. Entonces, terminamos la escena con Gabriel I, salía, entraba Gabriel II, volvíamos a reinventar la escena con Gabriel II, volvíamos a reinventarla con Gabriel III. Entonces, un trabajo súper exhaustivo para el actor y todos los actores que estaban interactuando con ellos. Y fue muy gratificante también, porque como a nivel actoral, tú estás casado a un tono, ¿no? Este es el personaje y tengo que ir con ese tono por el resto de la película. Mientras que esto me permitió trabajar con diferentes tonos, y trabajar con diferentes verbos acción. Y si tú ves la película nuevamente y te permitas ese ejercicio, vas a ver algo muy interesante, que es que hay una intención como que marca toda la película que es muy diferente de los tres. Uno está constantemente enamorado y trabaja la necesidad de que este amor me va a salvar la vida. El otro tiene dudas desde el principio hasta el final. Y el otro creo que nunca creyó que ese amor iba a ser posible. Y eso se ve en todo sentido, en las sutilezas de lo que están haciendo. Y es muy enriquecedor ver la película la segunda vez cuando empiezas a ver, ¡ah, están haciendo cosas diferentes! Coincido con lo que ya muchos han dicho, y es que esta película es muy importante, ahora pasa por el Guadalajara Film Festival, y creo que no es el último punto. Yo siento que esta película va a seguir contándose y va a seguir afectando a mucha gente, y por ende, nosotros también seguiremos caminando contigo, porque este trayecto vale la pena. Muchas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias a ustedes por creer en nosotros, por apoyarnos y por difundir en pleno momento cuando más necesita la gente es amor, fe, y cuidárselos unos a los otros. Entonces, esta película creo que está llegando a los corazones en el momento propicio. Hasta siempre. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Vergüenza a este vereador! ¡Vergüenza! Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Llegó la hora.